Cancún es el destino turístico más conocido a nivel mundial, ciudad en la que nos hacen creer que tiene servicios del primer mundo, algo que para los que vivimos aquí sabemos que desde luego no se apega en nada a la realidad que afrontamos los ciudadanos. Todos los días hay que lidiar con la inseguridad, la violencia, problemas de infraestructura y transporte, así como con un pésimo régimen de gobierno, algo que se intenta tapar con una manta turística de ensueño, concentrándose solo en el mantenimiento de la zona hotelera. El megabache de la avenida Quinic con Andrés Quintana Roo, también conocido como la Laguna del Cancún de 10, fue escenario el pasado domingo de un evento deportivo recreativo llamado Los Juegos del Bache 2018. El evento organizado por activistas cancunenses, entre ellos Dana López, es una manera de protesta pacífica que a su vez asocia cosas como actividades recreativas, deportivas y convivencia familiar, donde la entrada y registro fue totalmente gratuito. El evento fue bien recibido por los ciudadanos, a quienes les parece necesario levantar la voz y dar difusión a las malas condiciones en las que se encuentra Cancún. Veamos qué opinan sobre este tipo de iniciativas. Bueno, en lo personal yo creo que como ciudadanos está bien que se estén manifestando de esta forma, es una manera pacífica y le están sacando un provecho a esta situación que se está viviendo en esta calle. En lo personal creo que está bien, o sea, de esta forma a ver si mínimo el gobierno se digna a venir a visitar estos lugares, así como hay en varias partes de esta ciudad y que vean la situación en la que se vive, que puede ser un foco de infección inclusive por las aguas negras estancadas. La iniciativa es muy buena, porque pues así podemos, vemos que la gente ya está fastidiada de todo eso, ¿verdad? Y pues espero que se haga acto sobre lo que están haciendo. Que es excelente, porque hace que se conviva, que se vea también cómo están nuestras calles y sobre todo este tipo de actividades para hacer conciencia de que nuestras calles no están, no es un Cancún de 10, como se menciona, y este es un foco de infección que nos afecta en la salud. Cabe mencionar que este es el segundo movimiento activista que se desarrolla teniendo como principal protagonista este tristemente famoso bache que lleva 15 años en la ciudad. Por ello, el primer evento fue la celebración de las 15 primaveras de este vergonzoso punto de Cancún y a pesar de la difusión de este acontecimiento, como de costumbre no hubo respuesta de las autoridades y por ello se decidió organizar esta actividad de los Juegos del Bache, con una temática similar al célebre reality show llamado Exatlón. El circuito del juego contó como apertura con la Kimbomba, un juego tradicional de la península de Yucatán, seguido del clásico obstáculo de llantas y carrera de costales, para continuar con una carrera de velocidad para llegar a la tirolesa, sobrevolando gran parte de la laguna custodiada por un cocodrilo inflable, para culminar con el tiro al aro y derribar los tótens. Hay que mencionar, Cancún ha sido víctima de los malos gobiernos que no trabajan para la ciudadanía y algunos presidentes municipales solo buscan llenar sus bolsillos con el esfuerzo de las personas que mantienen esta ciudad prosperando. Esto tiene harto al pueblo. Y no puede ser que los ciudadanos vivamos en estas condiciones y pues más que nada pues hacerle un atento llamar a nuestro gobernador, Humberto Estrada, que si no le da vergüenza este tipo de cosas que los ciudadanos hacemos para que él tome la iniciativa de cambiar y de que el recurso que nosotros pagamos, pues que lo use para beneficio del pueblo, no para que se den sus bolsillos. Se le está señalando a estas malas administradores que tenemos porque recordemos que los funcionarios públicos son finalmente empleados de nosotros en la ciudadanía. Nosotros somos los que mandamos pero aquí se ha tergiversado la idea y que creen que llegan a un cargo público y ya son dioses, ¿verdad? Entonces esta es una forma de señalarles sus errores. Vemos cómo tienen las calles cuando se presumen de que Cancún destino turístico del número uno en México y del mundo. Esta es la imagen que le damos al turismo y no nada más aquí, lo vemos del aeropuerto hasta acá como hay baches donde quiera y en todo Quintana Roo. Para que se dé una vueltita por acá el alcalde, ¿no? Ya tengo viviendo acá más de 14 años y siempre he visto este tipo de problemas con la vialidad de aquí de esta zona, ¿verdad? Y esperemos que voltee a ver para acá y haga algo al respecto. Este evento contó con el registro de personas de distintas edades, tanto hombres como mujeres, y fue muy bien aceptado. Sin duda una idea divertida, extrema y también cumplió con su principal objetivo que fue hacer énfasis en las malas condiciones que se encuentra nuestro Cancún de 10, pero sobre todo dejar en claro el nulo compromiso del actual gobierno municipal que tiene para con su pueblo. Independientemente de que se sigan realizando este tipo de protestas por parte de los cancunenses, quien tiene toda la responsabilidad, poder y está obligado a mejorar y mantener en buenas condiciones de la ciudad son las autoridades del gobierno municipal. Aunque cada día se les va aún más de las manos, lo que no parece importarles a pesar de que están en puertas las próximas elecciones e inacciones como el caso del bache son solo una muestra más de cómo desatienden la voz del pueblo.